Hola, bienvenidos a mi canal, soy Melissa MC y en el video de hoy vamos a reaccionar, analizar, contemplar los vestidores de un par de gente de Hollywood o no sé si de Hollywood pero famosas internacionales en fin, lo que vamos a hacer es, vamos a elegir cuál es nuestro favorito, yo les voy a decir cuál es mi favorito y cuál es el que no me gusta tanto y nada, va a ser muy divertido y me voy a sentir con la necesidad de ir a comprar mucha ropa lo cual no puedo hacer aún porque el violín más pequeño del mundo todavía, bueno, como verá mi canal es pequeño, no genera mucho dinero que digamos por eso tienen que suscribirse al canal y darle like, comentar y compartir para que YouTube me recomiende más por supuesto estoy analizando esto desde una página que me gusta mucho no es un patrocinio pero amo esta página, se llama elmueble.com, creo que es una página española que tiene muchas cosas sobre diseño y eso hicimos varios videos con esta página, hicimos un video de mansiones de Bon Jovi, de Brad Pitt, de Taylor Swift y un par más y vamos a seguir haciendo esta sección, por más de que no sea muy vista en mi canal a mí me encanta hacerla y lo voy a seguir haciendo así que, let's go muy bien, la primera es Sarah Jessica Parker les dejo una fotito por si no recuerdan quién es y este es el vestidor ok, o sea, básicamente la mina tiene una tienda de ropa en su casa y está bien, la mina es hiper mega multimillonaria si no saben quién es Sarah Jessica Parker es muy conocida, o sea por lo que es más conocida es por Sex and the City y también, uh, dije la palabra con S a ver, ¿qué tengo para decir de este vestidor? veo mucho anime print muchas cosas como muy de de pieles sintéticas espero que sean sintéticas muchas estampadas muy, como muy cargados como que se ve que es una persona que le gusta ser muy llamativa y amo esos zapatos, por favor Dios, miren esos zapatos es el sueño americano bueno, me gusta a ver, ¿qué puntuación le voy a dar? en cuanto a organización le voy a dar un 9 en cuanto a estilo de ropa le voy a dar un 7 pero, ¿por qué? porque yo no usaría tantos estampados así pero, bueno y en cuanto a zapatos 10, a ver en fin, me gustó bastante me gustó bastante en promedio, un 8.50 así que buen promedio Sarah Jessica Parker entonces, ¿qué le parece? pudimos ver el vestidor de la Chris cuando puso a la venta una de sus casas en New York esta chica bueno, chica, señora chica, o sea para mí tiene como 50 años no me dan los cálculos acabo de ver el siguiente y es como el paraíso de los vestidores o sea, creo que ya encontré mi favorita pero, ¿cómo el favorito? si acabas de ver dos bueno miren esto increíble se pone la piel de gallina es hermoso bueno, este es el vestidor de la matriarca Chris Jenner no, no, la verdad que no sé mucho de ella pero el vestidor es hermoso tiene demasiados zapatos wow he aquí un vestidor en toda regla para alguien que cuida su apariencia y anhela un toque de glamour y lujo práctico sí ostentoso también con cajones y baldas para bolsos y zapatos pero también con espejos lámparas y un techo con papel pintado que imita un tejido clásico ok colgado mucho leopardo y muchas pieles ea ok no soy muy fanática de las pieles a ver vamos a hacer el mismo análisis en cuanto al techo en cuanto al diseño del lugar es hermoso y le doy un 10 al de Jessica Parker no le di un puntaje del diseño en general bueno el diseño general de Jessica Parker fue de bonita 7 porque porque era práctico iba a lo seguro y además cumplía con lo que no sé era como un vestidor era como un local de ropa básicamente ahora este es como un local de ropa de primera línea ¿no? primero ¿cuántos zapatos tienes? ¿cuántos zapatos? por favor Dios y además el escritorio en el medio así tipo guila y con un montón de espejos por todos lados o sea es como que es un lugar que entra con cuidado porque llegas a romper algo y te querés matar en cuanto a la ropa me gusta mucho que es todo bastante bastante tranquilo exceptuando las pieles que no me gustan mucho pero bueno eso pero un tema mío igual supongo que son sintéticas obviamente y las carteras divinas que combinan con cualquier cosa o sea y otras que son para diferentes tipos de atuendo me parecen hermosas así que en cuanto a no sé en cuanto a practicidad del lugar le pongo un voy a ponerle un 9.50 porque no sé que puede hablar después en cuanto a ropa le pongo un 9.50 sería un 10 si no fuera por las por las pieles si no fuera por las pieles es un 10 en cuanto a los zapatos un 10 o sea tiene más zapatos que la mierda quien no quiere tener 80 tipos de zapatos y no no esto es o sea en promedio es un 9.50 para mí o sea le está ganando Chris Jenner no sé a ustedes qué les parece pero a mí me parece hermoso bueno acá estamos viendo el vestidor de Eva Longoria a ver qué puedo decir primero que no nos deja ver el resto o sea es un vestidor bastante sencillo aunque no sé si es mucho más amplio y hay mucho más ropa tiene un montón un montón de zapatos a ver en líneas generales como que el otro yo lo vi y dije como wow y me puse la piel de gallina este es como meh como que no no me no me puede tanto quizá porque a mí me gusta más todo lo blanco y lo brillante en cuanto al espacio y como que ahí hay como mucha madera y como que no sé no me llama tanto la atención en cuanto a la ropa tiene solo veo un par de vestidos y unos vestidos ahí colgados no me gustan tanto pero bueno a ver así que vamos a ver en líneas generales le doy un a ver en cuanto a diseño y eso o sea practicidad le doy un 7 porque cumple su función o sea le doy un 7 pero no porque ay no porque tengo una 6 sino porque acuérdense lo que era de Sarah Jessica Parker y lo que fue el de Chris o sea el de Chris Jenner o sea yo lo estoy comparando con eso obviamente en base a el UO es como un 6 para mí en cuanto a ropa también es como vamos a poner un 7 en cuanto a zapatos tiene muchos pero no me llama mucho la atención por lo menos de lejos por ahí son hermosos pero bueno vamos a ponerlo un 7.50 en promedio vamos a vamos a darle un 7 no sé una palabra basta zapatos la diva latina los tiene a la lija ordenados según me parece por la altura de tacones ok es un elegante vestidor de manera con sitio para perchas y algunos cajones ojo y con escalera para llegar a lo más alto está bien está bien Eva está bien bueno acá tenemos otra foto de ella donde tiene todos los jeans ordenados esta parte me gusta más le subo el puntaje vamos a dejarle en un 8 la parte donde tiene los jeans es como me da mucho a local de ropa pero quien tiene tantos pantalones así que le subo le subo ese puntito por por eso el vestidor de Grace Villarreal no sé quién es pero bueno yo veo esto y me parece como que lo veo más mundano a ver no lo veo tan como los de recién que fue como pero bueno sí obviamente quién tiene tantos zapatos siento que igual no están tan ordenados así como los de recién que estaban todos como por colores todo muy prolijito no me llama tanto la atención no le voy a poner puntaje porque sería un puntaje un poco bajo bueno nada no me gustó tanto esto pero bueno lo lamento y la ropa tampoco me llama mucho la atención pero bueno nada básicamente es el que el que peor o sea el que menos me gustó por ahora ¿sí? ustedes dejen en los comentarios cuál les gusta cuando no sé qué es cuestión de gustos esto ¿no? wow ok tenemos ahora un vestidor muy parecido al de Chris y me encanta mucho ese diseño como si fuera con una isla en el medio y las cosas alrededor necesito eso arre que vivo dos por dos arre no es verdad es como un soñemos juntos soñemos que podemos pagar estas cosas arre soñemos que podemos tener un vestidor algún día quién sabe el vestidor de Cindy Crawford no sé si se dice así pero bueno la casa de Cindy Crawford ya nos encantó y nos demostró que le va la deco ok lo confirmamos viendo su vestidor es práctico grande pero nada oterilla ¿qué significa oterilla? todo está a la vista y en realidad lo ha hecho con unas barras y baldas para poner los bolsos y los zapatos ¿qué es una balda? siento que hay muchos términos que no conozco pero es porque bueno esta página creo que es de España pero bueno en el centro los cajones amo que estén los cajones en el centro o sea me parece muy lindo la verdad que me gusta mucho o sea se ve que hay un poco de despelote ahí arriba pero no o sea primero amo la ropa que tiene ahí o sea los colores como todo muy sofisticado me encanta en cuanto al estilo del vestidor le voy a dar un 9 me gusta muchísimo me encanta que sea todo blanco y negro soy partidaria de eso en cuanto a la ropa le doy un 10 porque se ve hermosa y me encantan las tonalidades que estoy viendo y me encanta el tipo de ropa que estoy viendo así que nada y los zapatos no los llevo a ver bien pero así que no los voy a puntuar en general le doy un 9 así que está ganando todavía a krishner nada le gana al de krishner ah acá estamos viendo los zapatos ok ok bien bien si un 9 está bien te lo mereces miren esto miren miren lo prolijos que están todos los zapatos o sea cuando a mi se me viene un vestidor de zapatos esta es la imagen perfecta de como irían o sea están muy lindos la hermana de kim ah no dije es el vestidor de klob kardash la hermana de kim es una adicta al deporte y así lo confirma su vestidor zapatillas ordenadas por colores todo pulcro e impoluto ay yo también soy adicta al deporte y ver esto me emociona ay por favor cuantas zapatillas y pensar y pensar que yo yo tengo un par de zapatillas que están rotos me tengo que comprar zapatillas nuevas porque están vencidas yo corro no saben y no me no me no me alcanza la presta ni para comprar un par de zapatillas así que imagínense bueno nada imagínense ver esto es como pero también me inspira me inspira ojalá algún día tener tantas zapatillas tener una zapatilla ¿sabes? sería genial tener 365 zapatillas y usar una diferente todos los días no se gastaría nunca y tardarían un montón en vencerse y nada sería una buena idea aunque necesito como 350 mil pesos no más no ok mucha plata suponiendo que cada zapatilla sale 10 mil pesos ok ay por favor o sea creo que si no te gusta el deporte quizás no estás tan emocionado primero que me encanta que todo sea blanco y de cristal como que yo amo todo eso amo lo blanco y lo cristalino y esto tiene las dos cosas así que esto es un 10 para mí porque está encima todo reorganizado por colores o sea me re gusta y además está todo impecable o sea sujetadores deportivos cintas todo ordenado a la vista y bien doblado como le gusta a las expertas a mi cuerpo ok siéntense porque se van a caer detrás miren esto es hermoso es impecable miren lo bien ordenado que están todos los zapatos ay por favor qué hermosa decoración o sea esto es parecido a lo que vi lo hacían de blancos con cristalinos con muchos espejos y además dorado o sea un dorado tan sutil que es hermoso ay lo amo este vestidor es de la modelo creo que es modelo brasilera creo que es Giselle Vanshan bueno esta mujer un vestidor digno de revista los zapatos ordenados por alto de tacón y estilo con espejos estantes superiores para bolsos barras para chaquetas sitio central para cajones quiero eso lo tiene todo pero fijaros bien le sobra algo la figurita de Buda que no pega nada y mucho menos con esa lámpara de araña a ver mi vida quién sos para criticar la decoración de Giselle no yo no estoy de acuerdo con lo que dice la página para mí el coso de Buda queda re bien a ver si es raro pero le da como un estilo oriental para mí no queda mal para mí es más creo que es como un símbolo de abundancia de equilibrio me parece re lindo y para mí la lámpara queda bastante o sea no sé si queda perfecta ellos saben más diseño que yo pero a mí me gusta le voy a dar un no sé a ver a ver sé que de Claude Kardashian no vimos todo el vestidor pero el estilo ya me lo está imaginando y para mí ese estilo era hermoso y por eso le di un 10 esto para mí también es un 10 pero es un 10 diferente voy a ponerle un 9.99 pero a la verdad le doy un 10 muy lindo muy lindo ok ¿qué es esto? parece el vestidor de Hannah Montana pero Miranda Kerr ok no sé quién es Miranda Kerr suena que es una modelo bueno a ver no me enloquece pero está muy lindo amo el rosa y el blanco me está gustando la ropa que veo yo le doy un 8.50 me gusta pero no es que dije wow como decían en la ocasión pero me gusta más que vestidor es un armario muy modernillo y bien montado sí eso sí es como un armario muy bonito sí o sea para armario le doy un 10 para vestidor le doy un 8 no sé si es un vestidor pero bueno la ropa está ordenada por tipología y arriba van los bolsos debajo los zapatos todo queda recogido y es muy instagramiable ok ok acá estamos viendo la parte de los zapatos de Miranda muy bien muy lindos sí yo creo que con un 8 igual qué hermoso zapato siento tan pobre ay Dios muy bien ahora pasamos para ver el vestidor de Cristina Higlera que a ver no es mi estilo porque bueno Cristina es muy es muy animal print colores chillones y todo eso amo el animal print y amo los colores chillones pero no sé si para ponérselo al vestidor así que miren esto igual tengo que decir que Cristina le ganó a todos con los zapatos amo que tenga o sea es muy teatral es como muy camarín de teatro y eso me gusta mucho las cortinas rojas se ve que hay un espejo ahí con un armario muy bello miren los zapatos o sea Cristina nos rompe le rompe el trasero todos con zapatos porque miren los zapatos la amo le doy un un 8.50 un 8.50 porque no me gusta mucho la 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 cosa de animal print o sea la amo nada pero bueno nada es Cristina Higlera no se le puede decir nada sí 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 ya lo sé no es estilo de el mueble no quiero ni la cortina ni el maniquí punk de detrás ni la lámpara pero impresiona eh bueno a ellos tampoco les gustó mucho pero fue como es impactante el vestidor de Miley Cyrus ok me re gusta o sea recién yo dije que me re encantaba todo lo que es blanco y cosas cristalinas y esto es todo lo opuesto es como bien punk como con rosa y negro es muy abrir la ving pero a diferencia del de no me acuerdo cuál fue ah del de Cristina Higlera es como un punk sofisticado o sea me encanta o sea le doy un 9 le doy un 9 porque la verdad que está muy lindo y los zapatos están muy es como todo muy como industrial y lindo no sé me gusta y el diseño de esos sillones oh my god si no fuera por el rosa de las paredes y su dibujo los topos de las cortinas y lo exagerado del espejo diría que el concepto es bueno unas estanterías en escalera sirven para crear un zapatero si despojados de todo el exceso podríamos hasta copiarlo es que si o sea como que es mucho pero bueno es Mary Cyrus en líneas generales creo que voy a hacer un top 3 de los que más me gustaron y el que no me gustó para nada o sea los que más me gustaron fueron el mismo tipo de concepto que tiene el cosito en el medio como Giselle como Cindy Crawford y como Chris Jenner pero también me gustó mucho el de Claude Kardashian porque era todo muy blanco y lindo creo que el que menos me gustó fue el de Grace Villarreal porque no sé me parecía todo un poquito desordenado y no me gustó o sea no me gustó en general pero a ver todos son muy lindos en fin espero que les haya gustado el video de hoy creo que es un poco diferente 40 minutos estuve grabando voy a tener mucho para editar y en fin espero que les haya gustado el video de hoy y nos vemos en un próximo video no olviden darle like comentar suscribirse si no están suscriptos que me ayudan un montón a que mi canal siga accesible bye chau